En este video Playstation y Xbox se van a medir mañana en el evento Summer Game Fest Tenemos los títulos confirmados y algunos que se están rumorando No olvides suscribirte y activar la campanita Vamos a comenzar Bueno amigos, como bien saben el día de mañana se lleva a cabo lo que es el Summer Game Fest Posiblemente el evento más grande de todo el año Donde normalmente las compañías principales presentan muchos planes y juegos Pues digamos relevantes para el mediano y largo plazo Y ya hay varios videojuegos que se ha sabido con certeza que van a estar Y por lo mismo, bueno, creo que es interesante repasarlos un día antes de este evento Además hay otros que se están rumorando Aunque, a ver, o sea Playstation va a complementar lo que vimos en el State of Play Y Xbox va a tener un evento por separado el día domingo Lo cual nos lleva pues a creer que no va a mostrar digamos todo lo que trae Por lo menos pues que se sepa A ver, juegos confirmados que van a estar en este evento en el Summer Game Fest Pues resulta que ya está confirmado que veremos más de lo que es Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4 Este título de lucha muy esperado en lo particular por mí Además de que va a haber más novedades en torno a Monster Hunter Un DLC para Alan Wake 2 Que bueno pues es interesante ver que le van a seguir dando por ahí pues digamos algo de soporte Entre algunos otros pocos títulos digamos confirmados Pero a ver, entre los juegos que se está rumorando Presencia de Playstation Studios Esto lo han comentado varios insiders muy muy creíbles Esto prácticamente lo podemos dar por un hecho Y se está mencionando que lo que mostrarían sería un nuevo Horizon Digamos en su versión LEGO Pero a ver, aquí hay algo interesante Se está dejando saber de que este título saldría día 1 también en PC Pero esto nos llevaría a pensar que este juego de LEGO con Horizon Sería un juego como servicio Algún multiplayer online o algo así Posiblemente sea ese multiplayer que hace años Se rumora que estaría llegando bajo la marca de Horizon Así que bueno, veamos qué sucede Y otros títulos importantes como Phantom Blade 0 Este videojuego del cual hace ya bastante que ya no tenemos nueva información Se supone que mañana estarían mostrando más Además ya se confirmó que el día 11 de junio vamos a ver el nuevo Dragon Age Dreadwolf Pero es posible que mañana veamos algún teaser No esperé nada grande, quizás un trailer simplón Porque el gameplay lo veríamos hasta el día 11 A ver, además de esto se menciona Y seguramente va a ser así porque su lanzamiento está muy cerca Vamos a ver más de lo que es Black Meat Wukong Este título posiblemente uno de los más llamativos a nivel gráfico En lo que queda del año Una especie de Elden Ring con una mitología de Asia Muy llamativa que de hecho está inspirada un poco en lo que es el mismo mito En el que se basa Dragon Ball Va a ser espectacular Lo que hemos visto son jefes enormes Texturas muy realistas Se ve que el gameplay va a ser muy fluido Y en particular este videojuego puede ser una gran revelación En lo que queda en 2024 Otro videojuego que seguramente estaríamos viendo Pues dentro de este evento sería Silent Hill 2 Que ya conocemos fecha de lanzamiento Ya mostraron algo de gameplay Pero seguramente y quizás un poquito Pues para que la gente vea que si es un verdadero remake Muestren algo en este evento Otro título por ahí Un hack and slash Que ahorita no recuerdo exactamente el nombre Este que estamos viendo en las imágenes Que estaba siendo desarrollado también pues para Playstation Seguramente estaría pues mostrando algo por fin Después de mucho tiempo de sequía de información de este videojuego En el Summer Game Fest Otro título que se está rumorando bastante Que estaremos viendo Pues sería lo que es el nuevo Metal Gear Solid Así es este videojuego El cual bueno se está mencionando Que también se mostraría Demostraría que habría un retraso hasta 2025 Esa sería pues la mala noticia La buena noticia es que probablemente veamos Pues más gameplay Más características en este título Además de eso pues mucho se menciona Que veríamos cuál va a ser el futuro de FIFA Que se confirmaría supuestamente Que ahora 2K haría los FIFA Y seguiría saliendo pues de forma cada vez Pues cada año básicamente Además de que veríamos algún videojuego Pero no se sabe si es Borderlands el nuevo O un nuevo Mafia Pero esto es pues digamos Parte de todo lo que ya se confirmó Que lo vamos a ver Aunque sin los detalles exactos Pero bueno ahí está Y a ver obviamente varios de estos títulos Se supone que son multiplataforma Como el Black Big Wood Kong Se supone que va a llegar también A plataformas de Xbox y PC Tengo entendido A ver por el lado de Xbox Seguramente solo veamos algún tipo teaser Algo muy leve de lo que es el nuevo Black Ops El nuevo Call of Duty Algunos juegos que van a llegar a Game Pass Seguramente Pero a ver No esperen grandes anuncios de parte de Xbox Yo creo que Playstation va a mostrar algo más Porque Xbox va a tener su propio evento El día domingo Y a ver Hay un rumor Muy fuerte Muy fuerte De que Xbox va a presentar Una nueva consola portátil El día domingo Algo así como la Steam Deck Bueno pues se supone que va a ser algo así Un Steam Deck Pero con los logotipos De Xbox Poco más se sabe Xbox ha guardado mucho secretismo En torno a los demás Lo demás que vayan a mostrar Pero sin duda Vamos a estar al pendiente Aquí en el canal Porque siempre es interesante Además de que pues No sabemos si vayan a presentar juegos Que vayan a salir también en Playstation Recordemos que Xbox Pues ya lo dijo Que muchos de sus juegos Van a ir llegando a Playstation De acuerdo a lo que es el éxito O no que vayan teniendo en la Playstation Store Y hemos visto que están vendiendo mucho Esto quiere decir Que seguramente Pues vamos a ver Muchos de estos títulos llegar Aunque no sea Game Pass Lógicamente No va a llegar a Plus tampoco Pero los veamos llegar Aunque sea a precio completo A lo que son plataformas de Playstation Más allá de eso Lo que este evento siempre nos trae El Summer Game Fest Pues aparte de que son muchas horas Se dice que esta vez Va a ser más corto Que lo que es el año Lo que fue el año pasado Supuestamente van a ser dos horas Vamos a ver si se cumple Porque luego meten muchísimos anuncios Y bueno Se alarga lo que es el evento Aún así Pues lógicamente Siempre hay presentaciones Espectaculares Aunque Geoff Keighley Ya dijo que No esperemos un Grand Theft Auto 6 Ni ningún otro título Digamos Top de los más esperados En lo que queda de este año Y lo que viene para el siguiente Aún así Expectativas mesuradas Veremos grandes cosas Veremos grandes anuncios Y yo creo Que en un lejano caso Podríamos ver La confirmación De un Playstation 5 Pro Pero Nada más un logotipo Tal vez un teaser Con una silueta Algo así Creo que es lo más top Que podemos esperar En cuanto a hardware Que presente Playstation Tal vez algunos controles Edición especial Tal vez nuevos colores Para los accesorios Pero No esperen Pues más allá de eso Playstation 5 Pro Obviamente sería Una enorme noticia Que pues Mucho se rumora Estaría llegando Este mismo año Veamos que sucede Ustedes que creen Que veremos mañana En el Summer Game Fest Tienen hype por este evento O creen que nos va A decepcionar Yo creo que va a ser Un gran evento Y por lo menos Un enorme anuncio De Playstation Sin duda Creo que lo veremos Y estaremos aquí Para comentarlo Con todos ustedes No olviden suscribirse Y activar la campanita Y dejar su poderoso like Nos vemos en el siguiente video Bye Bye Chau 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 Gracias.